Antiguo, un Daiwa DS7000, en el que tiene ya un poco de desgaste y algunas holguras. Tenemos aquí el despiece del carrete, con el que es muy importante, lo tenemos que tener siempre, para que no se despegue ninguna pieza y montarlo bien. Quitando la rosca de la manivela, que es muy fácil y sencillo, procedemos a quitar la rosca del freno y a quitar lo que viene siendo la bobina, donde se bobina el hilo. Quitamos ese tornillo que sujeta la tuerca del eje, es muy sencillo, solo hace falta un destornillador. Quitamos ese tipo de rueda, que es la que hace que el carrete suene cuando saca hilo. Quitamos la tuerca que separa lo que viene siendo el cuerpo donde está el pick-up del cuerpo de la transmisión del carrete, que tiene una arandela que también ayuda a apretar y a desaflojar. Cuando quitamos este cuerpo, nos encontramos con el sistema de antiretroceso, en el que está formado por esa rueda y por una especie de L que gira en función de un interruptor o una palanca que tiene abajo del carrete, en la que consiste en que esa L, cuando tú le das a activar, por así decirlo, se hinca en esa rueda y no gira para atrás, pero para adelante sí gira. Y cuando la desactivamos, pues como se abre esta L y nos permite recoger hacia adelante y hacia detrás. En esta parte es muy importante que tengamos el despiece o por lo menos un vídeo de cómo se desmonta ese tipo de carrete que querréis desmontar, porque al tener varias piezas y tener varias formas de cómo ponerlo, es muy fácil que su espierda no lo pongáis bien. Sobre todo un muellecito que tiene o alguna pieza que no quede bien, por eso siempre hay que tener el despiece o cualquier fotografía cuando estabais desmontando el carrete para poder luego montarlo sin problema y no tener ningún follón ni cosas de esas. A continuación quitamos la tapa de la transmisión del cuerpo del carrete, que es un cuello de tornillo, y solo necesitáis un destornillador de estrellas o cualquier otro destornillador, eso ya depende del carrete y de la marca y todo, pues se puede ver con ayuda de un utensilio, quitamos la tapa porque está como empotrada, está encajada con los engranajes y es un poco complicada si no se ha abierto hace muchos años, y con un poco de maña, pero siempre con cuidado para no romper nada y un poco de fuerza, pues conseguiremos sacar esta tapa, como vemos en este vídeo. Y aquí se ven los engranajes y que están como grasos, un poco sucios. Ahora quitamos el eje, como estáis viendo aquí, y quitamos esta tuerca o este engranaje con muchos piñones, que ahora es la que hace la fuerza con la manivela. Quitamos también este tornillito que sostiene el eje, y una vez quitado, pues como podemos ver, es muy libre, eso se puede quitar muy fácil. Con un poco de cuidado quitamos el otro engranaje, y una vez hecho esto, podemos empezar a limpiar con un poco de 3 en 1 y una servilleta. Limpiamos bien para que no se quede ninguna suciedad de grasa antigua, de algunas partículas de hierro, de que se hayan desgastes que tenga, incluso un poco de arena que puede ser que haya entrado, del agua y tal. Vamos a limpiar lo mejor posible que podamos. Todas las piecitas así pequeñas y tal, intentamos con un poquito de 3 en 1, que a mí me gusta así, ir a la servilleta y quitarlo todo. Incluso dentro del carrete, aunque sea la carcasa, también sería bueno quitarlo, porque quedan restos de grasa vieja, y de alguna suciedad, seguramente suciedad. Yo tengo grasa líquida en spray para echarle, y empezamos echándole un poco por la carcasa, porque hay algunas piezas de metal, y estaría muy bien echarle nueva grasa por todos lados. Limpiamos también el eje, muy bien, y este cojinete, todas las arandelas, y esta tuerca también, o este engranaje. Echamos un poquito, y vamos encajando todo según hayamos desmontado, ¿no? Desde donde hemos terminado, pues empezamos. Así poco a poco, ir comprobando que todo funcione. Metemos el eje también, comprobamos que gire, secamos también esta pieza que hace que se quede fijo el eje, y no se salga. Ponemos su tornillito correspondiente, y apretamos hasta que se quede fuerte. Ponemos el engranaje, al que también limpiaremos, y tendremos que echar también un poquito de grasa, para que sea bien lubricado y no haya problemas. Y la encajamos, con mucho cuidado, porque tiene su posición, ¿no? Si no entra, no esforzar, sino buscar siempre su sitio donde tiene que estar encajado. Y con un poquito de fuerza y maña, encaja. Ponemos la manivela, para comprobar que todo gire, y no haya ningún problema, ningún atasco, ni nada, y para que se lubrique, y echamos por los sitios donde no hayamos echado, pues echamos un poquito más de grasa. Siempre es buena, cuanto más grasa, mejor. Ponemos esta arandela, que se sujeta al eje, y la colocamos todo, que queda a la perfección. Y otro poquito de grasa. En la tapa, se puede intentar limpiar un poco, pero al no tener ninguna función, en el sentido de los engranajes y tal, pues tampoco me he empeñado mucho. Colocamos la tapa, y le echamos un poquito de grasa, donde va ahí la manivela, y colocamos los cuatro tornillos correspondientes, tal y como lo hemos quitado. Yo me gusta apretarlos en diagonal, o sea, el de arriba a la izquierda con el de abajo a la derecha, y el de arriba a la derecha con el de abajo a la izquierda, para que haga más fuerza, ¿no? Apretarlos poco a poco. Así me gusta a mí. Y cuando estén todos bien apretados, empezamos a colocar el sistema de antirretroceso, que esta es la parte más complicada, y que yo he tenido que hacer varias veces. O sea, varias veces hablando de cuatro o cinco veces, porque no me quedaba claro cómo iba o no funcionaba. Vale, pues colocamos los tornillos que sujetan el eje y el cojinete, y poco a poco vamos poniendo todas las piezas en su lugar. Es muy importante no forzar. No forzar porque rompe alguna pieza y es muy difícil luego encontrarla. Por eso hay que intentar ir sobre seguro y colocar las piezas con cuidado y con maña, para no romper nada, porque una pieza de un carrete es bastante difícil en conseguir. Seguimos colocándolo todo, conforme hemos visto en el despiece o en el vídeo que hayamos hecho, y siempre comprobando que todo vaya bien, que todo funcione, y que todo, como estamos viendo aquí, que la L gira y cierra la duerca y la abre. Y comprobar que gira con el carrete abierto, y cuando cierra, pues nos permite retroceso. A continuación vamos a limpiar y a lubricar el pick-up, vamos a ver cómo está, que no funcionará muy bien, y vamos a intentar lubricarlo y sacarle la areñilla o la suciedad que tenga. Aquí hay muy poco engranaje, solo hay un muelle y poco más, algunos tornillos que quitar, que por cierto están bastante duros. Y nada, quitamos con cuidado la parte del pick-up porque hay un muelle y suele saltar, y luego para encontrarlo es muy difícil. O sea, hay que abrirlo con cuidado, con cuidado. Y una vez abierto, pues lo único que queda es limpiar un poco y lubricar, y enseguida volver a montarlo todo. Limpiamos también un poco la chapita, los plásticos, los muelles y algunos tornillos, con tres en uno, y después de eso, pues, lubricaremos y echaremos un poquito de grasa líquida, para que se quede todo perfecto y proteja de la corrosión y de la arena. Lo ponemos todo en su sitio. Y colocamos el muelle, que es bastante complicado colocarlo, porque debido a que está cogido por dos lados, pues, ajustar las dos piezas con fuerza es bastante complicado. Se da un poquito de grasa también, y empezamos a montar todo el pick-up, y a comprobar, a ver si funciona mejor o funciona en general. Nada, apretamos aquí todos los tornillos, por lo que vemos gira, se sube y baja, eso ya es bastante bueno. Colocamos todos los tornillos, el tornillo de la chapa, y una vez esté bien apretado fuerte, vemos que sí funciona, que sube, gira, y todo lo que tiene que hacer. Y funciona perfectamente. Colocamos el cuerpo del pick-up encima del cuerpo de la transmisión, y donde está el sistema antiretroceso, y colocamos esta arandela, que va junto con esta tuerca, en la que podemos apretar incluso con el dedo. Colocamos el tornillo de seguridad, bien apretado, que no se suelte, echamos un poquito de grasa, y colocamos esta tuerca de engranaje, poniendo siempre todo en su sitio. Esta arandela también, como estaba, la ponemos bien y la ajustamos bien, y ponemos la cabeza de la bobina. Apretamos con la tapa del carrete, que se quede bien. Y yo te invito a que te suscribas a llegar hasta aquí, le des like, y gracias por tu apoyo. Aplicamos aquí un poco la manivela, y cerramos con la rosca, que aguanta la manivela del carrete. Y nada, hasta aquí todo. Espero que hayáis disfrutado este vídeo. darle un buen like, compartir si os ha gustado, y hasta el siguiente vídeo.